Hablando de julio, te mencionamos 1.360.000 pasajeros. Julio en el aire fue un mes especial. ¿Por qué? Porque antes de que salieran las promociones con los vuelos low cost y ultra low cost, tuvimos un mes en el que 1.360.000 viajes de cabotaje se dieron en tan solo 30 días, teniendo, por ejemplo, el día 14 de julio, 35 viajes a San Carlos de Barrioche, que fue uno de los destinos más elegidos, y el 23 de julio teniendo el récord. Ese fue el día récord. El promedio de pasajeros por día, 43.371. Pero, como te dijimos, ese 23 de julio, fueron 53.000 los que viajaron y los que marcaron esta tendencia. Y ahora con los viajes... Bueno, ahora hay que ver qué pasa con estos casi 2.000 aviones, porque en realidad se vendieron pasajes para llenar casi 2.000 aviones. Claro, hasta el viernes habían sido 1.875. Pero empiezan a partir de septiembre. Sí, del tipo de Embraer 190. ¿Cuántos son? 100 pasajeros más o menos, 100 pasajeros. Un 14% más que en el año 2017, en este julio. Y con estos pasajes de caballero. ¿Qué fue lo que... de cabotaje, perdón? ¿Qué fue lo que cayó? Lo voy a hacer al exterior. Claro. Sí, igual cayó muy poco, porque los pasajes estaban comprados de antes. Ahora, con un dólar a 28 y pico, el número cambió realmente y las opciones de cabotaje se presentan como superiores. Sobre todo teniendo en cuenta estos viajes que iban. Desde los 199 pesos por tramo, pasando a los 449 en la TAM y 499 en Aerolíneas Argentinas.